La dictadura orteguista realizó audiencias exprés a más de 40 ciudadanos secuestrados la noche de este miércoles, a quienes acusó de conspiración y menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, confirmaron diversas fuentes a Confidencial. Los arrestados fueron presentados en diferentes salas coordinadas por jueces orteguistas, quienes ordenaron su libertad condicional, obligándolos a presentarse todos los días a firmar a la delegación policial de su localidad. La abogada Yonarki Martínez relató que a los detenidos los presentaron en grupos y les fueron impuestos defensores públicos alineados con el régimen. Entre los acusados se encuentran el defensor de derechos humanos Harold Antonio González, el periodista William Aragón, excorresponsal de la prensa, la activista Danelia Arguello, los líderes territoriales y miembros del movimiento campesino Octavio Ortega y Teresa Mena, la integrante de la Asociación Madres de Abril, Mari Cruz Bermúdez, madre del primer asesinado durante las manifestaciones de abril de 2018, Richard Pavón Bermúdez, entre otros. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. El general del ejército, Julio César Avilés, tiene 13 años en el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, impuesto por el dictador Daniel Ortega, a quien la institución castrense ha demostrado fidelidad. Como parte de una serie de investigaciones sobre la relación prevendaria entre la dictadura orteguista y el ejército de Nicaragua, Confidencial presenta un perfil de Avilés, quien es descrito como calculador y despiadado por militares en retiro consultados. En nuestro sitio web Confidencial.digital te recomendamos ver el perfil titulado Julio César Avilés, el general que rindió al ejército ante el dictador Daniel Ortega, y los demás reportajes sobre el sistema de prebendas que mantiene a la institución castrense fiel al régimen Ortega Murillo. También puedes ver en nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, el video Así es como Daniel Ortega premia la fidelidad del ejército de Nicaragua, que resume los principales hallazgos de la investigación realizada por Confidencial. El excarcelado político Félix Maradiaga será premiado el 17 de mayo en la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia de Ginebra, que organizan 25 destacadas ONGs internacionales. Maradiaga, que fue expulsado de Nicaragua y despojado de su nacionalidad por el régimen sandinista, recibirá el galardón en una ceremonia a la que asistirán embajadores ante las Naciones Unidas, destacados activistas y periodistas de todo el mundo. El antiguo precandidato a las votaciones presidenciales de 2021 fue elegido para el premio por su firme defensa de la democracia frente a la brutal dictadura de Daniel Ortega, señalaron los organizadores. El líder opositor dijo a la agencia española de Noticias EFE sentirse muy orgulloso por la concesión del premio y aseguró que lo recibirá no solo en nombre de la resistencia civil en Nicaragua, sino también de los defensores de derechos humanos de todo el mundo que siguen en detención arbitraria. Al menos 36 mujeres nicaragüenses murieron por la violencia machista en los primeros cuatro meses de este año, informó la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir. 25 de las víctimas fueron asesinadas en Nicaragua, incluidas tres menores, y 11 en el extranjero, según el organismo. El Caribe, con 11 mujeres muertas, es la región de Nicaragua con mayor número de víctimas, especialmente la zona norte, con ocho. Alertó católicas por el derecho a decidir. Nicaragua contabilizó el año pasado 67 muertes violentas de mujeres, 72 en 2021 y una cantidad similar en 2022, según esa organización. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.